Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Atención muchachos, América entrena con su nueva indumentaria, ahí los estamos viendo, vamos a analizar cómo es esto, si nos gusta, si no nos gusta, ustedes también pueden ir dando sus opiniones, pero antes recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de YouTube, dejarnos su like, como bueno Mechitero, me gusta, me gusta, me gusta en este video, compartir el video y compartir el canal. Bueno, recordemos que para hoy estaba la presentación del equipo, ya después de la fecha 4 jugado por América, 4 partidos jugados ya por América, pero se terminó cancelando desde América de Cali, todavía no sabemos las razones, nosotros les habíamos comentado hace una semana, y al final no hubo el acto donde se iba a presentar la nómina, donde iban a estar los abonados y donde de una u otra forma también se iba a conocer la nueva indumentaria. Sin embargo, hoy América ha entrenado con estos uniformes, que sería la nueva indumentaria para entrenamiento 2024-2025. Lo primero que hay que decir, muchachos, es que muchos estarán muy contentos, porque de una u otra forma, esa camiseta que era azul de entrenamiento, a muchos no nos gustaba, la que era como azul aguas marinas. Y yo estoy de acuerdo, a mí la verdad me gusta el rojo escarlata que hace rato no vemos en los uniformes de América, porque el rojo de ahora no es el rojo tradicional de América, pero es simplemente mi pensamiento. Entonces, si vemos acá, podemos ver a Adrián Ramos y también a los muchachos que están en el video que nos entregó la jefatura de prensa de América, ¿cierto? Es una camiseta negra con ribetes rojos, ¿cierto? El cuello es como un cuello tipo B, ya, o con esa particularidad, ya, y el estilo pues es, a mí me gusta, me parece un estilo bonito, un cuello en B, con una abertura, ¿cierto? Resaltando esos colores negro y rojo, ahora bien, la pantaloneta es negra, ¿ok? Pero para mí sí está mucho mejor este uniforme que el azul, se los digo sinceramente, me gusta más este negro. Ya voy a continuar, pero recuerden, si quieren vender más con su producto, servicio, negocio o emprendimiento, pueden escribirnos al 320-492-5458 para publicitar acá en el canal de la Mechita, el canal de la América con más visualizaciones y más contenido subido en YouTube. Tenemos los planes más económicos y un plan especial para emprendedores que apenas arranca. Bueno, esa sería la primera, pero la segunda, y acá está el pero, es esta. A mí el rojo de esa, me gusta, pero sinceramente vemos el mismo tipo de abertura, los patrocinadores también en blanco, que fue una medida que tomaron desde el Econ Sportive y desde América para este año para que resaltaran más. Recordemos que antes estaban en negro. Bueno, esa roja con blanco me gusta, me gusta la camiseta, me gusta la pantaloneta, pero lo que sí no me gusta mucho es el tema del naranja. Lo digo con todo el respeto. Me gusta claramente más la negra, pero ese naranja ahí, no sé, no me llama tanto la atención. Quiero leerlos a ustedes, ¿qué opinan? Igual hay que destacar que el Econ Sportive busca unos diseños novedosos, novedosos, y esto es tema de gustos. A mí puede que no me guste, pero usted me chitero puede que sí, ¿ya? No me gusta esa estadía, vemos a graterón en el video con ella. La pantaloneta sí es roja, la negra sí me parece una locura, de verdad. Me gustó muchísimo la negra con rojo. A mí siempre me ha gustado mucho esa combinación negra con rojo, me parece espectacular. Pero aquí en este caso, esa negra con naranja sí, no me llama mucho la atención. Igual lo leo a ustedes, ¿qué opinan? No olviden, muchachos, todo lo que quieran, camisetas y pantallas para ver a la América. Camisetas de la América, la blanca, la roja, la negra, la de cualquier semestre, escriban al 304-143-9357. Farisports, dicen que van de la Mechita. También Fermetal, todo en grifería, ducha, lavamanos, registros de ducha, mezcladores para lavaplatos, todo en Fermetal. 313-791-8286. Y no olviden la granola más rica de Colombia, Deligranola Maná. El despacho a todo el país, 317-286-1426. Si les gustó el video, like, muchachos. Si no es like, suscríbanse, compartan y hasta pronto.